buenas tardes mi gente linda o buenos días o buenas noches depende de donde ustedes me sigan miren aquí tengo estos chiles bien bonitos ya lavados ya les quite la semilla y ahorita lo voy a hacer en rajitas para hacer unas fajitas de pollo y como ven ya acá tengo la pechuga cociéndose bien lavadita porque yo la lavo con limón bien lavada muchas veces para que el caldo quede limpiecito y no quede feo que se le haga espuma encima si quieren ver algunos otros vídeos de los que son nuevos en mi canal tengo un caldo de pollo pueden ir a buscarlo allá abajo en el en el canal y ahí van a ver cómo yo lavo el pollo bueno aquí nada más le puse dos ajos un pedazo de cebolla consome de pollo poquita sal y ya tengo las pechugas cociendo bien qué bonito está el caldo hoy te regreso así es como estoy haciendo el chile en tiritas para las fajitas pero ustedes lo pueden partir como ustedes gustan verdad yo así lo voy a partir verdad bueno aquí están ya todos los chiles vean qué bonito en tiritas pero como les digo ustedes lo pueden partir como gustan yo así lo hago para hacer las fajitas de pollo aquí tengo una cebolla grande como ven está grande y esta la voy a hacer en tiritas igual como los chiles ok depende de lo que ustedes cocinen eso hacen si es poquito la mitad de una cebolla una cebolla chiquita ok como ven aquí tengo la mitad la partí por la mitad ahorita hay que rebanar esta y esta ya la tengo rebanada bien en tiritas para que se les haga más fácil pero si no se les hace fácil pueden partirla así y empezar la paquete edad pero vean así quedó la cebolla ya en lunitas aunque y acá está lo demás si ustedes le quieren poner chile verde para que les piquen esas fajitas le pueden poner yo no le voy a poner eso a su gusto de ustedes ok y pues aquí ya no más les falta como unos 15 minutos para estar estas pechugas habían que mucho el caldo bien clarito nada que se le hace espuma ni nada está bien lavado y se está poniendo gordo el caldo vean nada más lleva dos ajitos un pedazo de cebolla sal y consome de pollo bueno hay que destaparlas bien limpiecito está el caldo y bien gordito y ya estuvieron las pechugas y quedaron buenas de sabor ustedes le pueden poner la sal que gusten y el sazonador de pollo vean miren se despedazan de lo blanditas miren también blanditas bien limpiecito el caldo el caldo lo pueden dejar para hacer una sopa de arroz y queda muy rico la sopa de arroz con este caldo porque el caldo está súper limpio bien bueno ya estuvieron hay que dejar que se enfríen para empezar a desmenuzar la pechuga aquí ya saqué la pechuga mi gente linda para que se vaya enfriando y no esté caliente y así es como la voy a desmenuzar vean bien delgadita para hacer las fajitas bueno hoy te regreso ya aquí está toda la pechuga desmenuzada vean bien finita pero ustedes la pueden desmenuzar como ustedes gusten ok aquí tengo un ajo que voy a picar ahorita para ponerle si ustedes ven este ajito así amarillo está cocido porque los tengo en el refrigerador en el congelador para que no se hagan feo entonces así ya no se hacen feo y se pelan y están buenos ok a los que son nuevos les digo porque los que ya tengo ya saben que los tengo en el congelador ok aquí ya tengo mi cazuela con la lumbre mediana para empezar a cocinar y le voy a poner poquito aceite para ir sazonando la verdura con este va a tener bueno aquí lo primero que le voy a poner es la cebolla hay que cocinarla un poquito la cebolla que suelta su sabor se vaya ablandando poquito que hoy te regreso bien todo bonito y aquí lo que le voy a poner ya le puse la flor y está le puse el ajo y lo que le voy a poner es consomé de pollo mi gente linda para que tenga un buen sabor las patitas ok nomás recuerden tantearle el sazón de el sabor del pollo no le vayan a poner demasiado porque recuerden que el chile este pimiento también se hace así como chiquito y no vaya a quedar salado y recuerden que ya la pechuga cuando se coció se le pone sal ok entonces hay que menearlo bien y ahorita regreso también le voy a poner ahorita poquita pimienta es al gusto de ustedes lo que ustedes le quieran poner aquí tengo aquí tengo paprika que le voy a poner poquita al pollo para que le de un poquito de color yo coso la pechuga y la desmenuzo mucha gente la hace así cruda y la adora pero a mi me gusta coserla y después dorarla pero queda igualmente muy rica bueno mi gente ya voy a destapar mis fajitas para echarle la pechuga ya está bien blanquita y yo lo hago de esta manera pero quedan deliciosas bueno voy a vaciarla todo ahorita regreso porque no tengo quien me grave así quedó mi gente vean así quedaron las fajitas con el pollo desmenuzado también lo puedo hacer así en tiritas como hice los chiles pero les voy a explicar por qué lo hice así a mi me encanta como quedan así porque voy a hacer unos burritos para unos americanos que me encargaron entonces a ellos no les gusta la pechuga en tiritas cortada así cruda y dorada les gusta así pero vieran que quedó delicioso háganlas y les va a encantar estas fajitas y ya le puse poquita paprika ok bueno mi gente aquí les dejo esta deliciosa receta de las fajitas de pollo a mi estilo conociendo el sabor michoacano les mando un abrazo se les quiere que hice mi gente para los americanos van en esta hielerita ahorita va a pasar mi hijo por ellos bien ahorita les voy a enseñar como se hace así van tapaditos para que no se les enfríen y aquí van las salsas roja y verde aquí voy a hacer el burrito de las fajitas que dice mi hijo que más bien parece pues tinga porque está el pollo desmenuzado pero es que a los americanos no les gusta así en tiritas dorado a mi si pero pues a ellos no y aquí estoy haciendo los frijoles refritos que le pongo al burrito ya le puse ya le puse los frijoles refritos ahorita le voy a poner las fajitas de pollo así va ahora hay que envolverlo así queda el burrito envuelto así se va envolviendo el burrito y se va doblando ok así se va envolviendo el burrito y se va doblando ok ok